Música Me dedico a la restauración desde el año 82 y más intensamente desde el año 97 en este proyecto de Monastrell donde estamos en la cuarta ubicación. Yo creo que la pasión es lo que me ha hecho dedicarme a la hostelería, a la pasión por dar satisfacción, por producir felicidad en los que me rodean. En realidad la zona del Levante es como la huerta de Europa en invierno, o sea que aquí tenemos en invierno y en verano prácticamente todo lo que necesitamos del mar y de la tierra. La mayor dificultad que tiene la hostelería es que abres la puerta y no sabes nunca, nunca lo que va a pasar. Si van a venir muchos, si van a venir pocos, nada está garantizado, cada día empiezas, es un libro en blanco, se establece una muy buena relación con el cliente y si consigues atinar es algo maravilloso. Son unos lazos que yo podría decir que casi todos mis amigos actuales vienen de mi relación en el restaurante. Sí, cualquier mujer o cualquier persona que quiera ser cocinera o tener su propio restaurante le diría que lo haga. O sea, crees en lo que crees, es lo que creas. Música